Se lleva la gaita, la gaita gachurra ¡Gueso de los aportes! La gaita gachurra Ahí está para aquí, guía Para todos los chiles guantes Te pade de la florecita santeja 3, 2, 1 Como son uno, vamos a alcanzar los barrios Lo dicen tus hijas, hijas, malas Toda la gaita de San Lorenzo Sexto, seis 100% recorrido ¡Adiós! La gaita gachurra La música de Colombia ¡Adiós! Para el Calucha Boicanos y Boicanitas Hasta Cholulita y Aveña Ahí está para todos los experimentales ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cien por cien por el hermano! ¡Adiós! 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 ¡Estados de México! ¡Adiós! 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 La Gaita Churra Para todas las organizaciones misteriosas De Chululita la Meña Es el Pozo Y de Ida Hasta el Drago y Sidi Siempre contigo Organización Rana De San Felipe de Huichangal Ahí está La Güela de Peño Para Luz Castillo El Príncipe Negro Hasta la finalidad Llegamos y nos ha cerrado la puerta A escuchar la música La Gaita La Gaita La Gaita Por siempre Y eternamente contigo Inseguida La Gaita Chululita Es el Pozo De Chululita Ayó 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 ¡Suscríbete al canal!